¡Ah! ¡La chucha! Me paso Minecraft, pero estamos en un mundo bastante terrorífico Y necesito invocar a la muerte Para ello necesitamos unos cuantos bloques de piedra Me hago todas las herramientas primero Y a continuación tenemos que crear el tótem Para ello necesito hacer unos muros de piedra de esta manera Talamos unos cuantos arbolitos Y ahora hacemos unas vallas Con estos bloques ya tengo todo lo necesario para poder invocar a la muerte Y a continuación necesitamos sacrificar a una cabra Aquí tenemos un bioma de... ¡Ajá, cabrita! Estamos en el bioma de las montañas Y esta pobrecita será sacrificada Y vamos preparando la zona del ritual ¡Ey! ¡La cabra se saltó! Y la cabra, métete, ahí está A continuación vamos a colocar justo en medio un muro Un bloque de piedra Y vamos a colocar sus brazos Ok, ahí está el tótem ¡Oh, Dios! ¡Mío, qué horrible! Y para poder invocarlo Necesitamos sacrificar a un animal En 3, 2, 1 ¡Ay, la chucha! ¡Ay, la chucha! Ok, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos Llegó la hora de correr Bueno, chicos, yo voy a comer Porque la muerte está bastante cerca Mira cómo se mueve ¡Míralo! Atamos a unas cuantas vaquitas ¿Qué pasa si yo le intento golpear a la muerte? A ver... ¡Ah, no se puede! ¡No se le puede pegar! ¡No se le puede pegar! ¡Ay! ¡What the fuck me asustó! Bueno, tengo un poco de comida Para sobrevivir un poco Pero es que todo el tiempo está persiguiéndote ¡Comandio, atácalo! ¡Comandio! Eh, no tengo huesos Vale, chicos, aquí tenemos una villa Y vamos a huir Ok, muerte Ahí te quedas ¿Puedo encerrarla? ¿Qué pasa si lo encerramos? Intentemos trolear a la muerte ¡No! Vale, puede subir Vamos a trolearle Vamos a trolearle Amigos, hemos encerrado a la muerte Vamos a ver qué sucede Cuando encerramos a la muerte Y yo me voy Y aquí tenemos... ¡Oh! Pero, pero, pero brutal Amigos, tenemos armadura contra la muerte Míralo Está solito Está sufriendo solo Nos hacemos asada Y wow Tenemos dos herrerías A ver qué pasa Estamos full hierro Esto está muy bueno Y pillamos todo el heno Unas esmeralditas por aquí Y vamos a por el golem ¡Listo! Vale, chicos A continuación Vamos a hacer unos cuantos aldeanos ¡Ah! ¡What the fuck! Ok Esto no me lo esperaba Eh, la muerte acaba de salir de su caja ¿Qué le pasó? La muerte es inteligente Ok, ok, ok Amigos Ahora sí Tengo que correr Y vamos a hacer estos aldeanos Que yo decía Ay, Dios Es que craftear es muy difícil Hago esto No, 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 no Es que craftear es muy difícil Ok, en el agua En el agua Ahora que está en el agua Perfecto, perfecto Pasamos esto por aquí Y hacemos esto por acá Bien Te gané, muerte Eres lenta en el agua Mira cómo va flotando Jeje Pillamos pedernal Ok, tenemos todo lo suficiente Y vamos a nadar Por debajo de la muerte Ah, la muerte no sabe nadar Hasta luego, muerte A ver si me alcanzas Vamos aquí a colocar nuestros aldeanos Pero qué pasa si yo hago aquí un tótem A ver Oh Parecí que está bastante tenebroso Pero no me importa Aquí van a estar trabajando los aldeanos Yo creo que se van a divertir Vamos a dormir para que el día siga su curso Ajá Ya tenemos de día Por fin Amigo Mira cómo todos llegan Eso es Aquí llega unos cuantos aldeanos Venga a trabajar Y a continuación Unas entrevistas a mobs Oye, Filiberto ¿Qué opinas de tu nuevo área? Bueno, se le ve muy contento al Filiberto Pues tocó ir a por mucha madera Mientras que la muerte me sigue Así que vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr ¿Qué le pasó a la muerte? Está atrapada Ay, muertecita ¿Qué te pasó? Yo me voy Yo me voy Oh my god Me pegó Me pegó Ay, no No, no Pensé que estaba más lejos Vamos a correr Esto es horrible Esto es muy horrible Bueno chicos He talado todo el bosque Y he conseguido esta madera Pero fue espantosamente horrible Vamos a correr Vamos a correr Y vamos a huir de la muerte A ver si deja de seguirme Ok Creo que lo hemos despistado Ahí viene, ahí viene No, no Y ahora vienen zombies Muere A mimir, a mimir Todo el mundo A mimir, a mimir Hacemos muchísimos palitos Los empezamos a tradear Y hemos conseguido Estas esmeraldas Pero me está persiguiendo la muerte Vale, vale A continuación Necesito ir al nether Pero será que la muerte Se pueda tepear Vamos a descubrirlo Pero antes de ir al nether Tengo una idea ¿Podremos hacer que la muerte arda? Me voy a llevar esta lava Vamos aquí a crear Una pequeña trampa Para nuestro querido amigo Ok Ahí lo tenemos encerrado Ahí lo tenemos encerrado No, 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 no Se la sabe, se la sabe ¿Qué pasa si lo encerramos De esta manera? Y a continuación Le ponemos lava Ok ¿Arderá? Pues está ardiendo A ver Escuchemos como sufre De momento Lo voy a dejar ahí Y que se vaya Vámonos Ahí tenemos un lago de lava Y ahora necesito Un pedernal Ahí lo tenemos Vamos para adentro Pa' tu casita La pregunta es ¿Se podrá invocar aquí A la muerte? Ok, chicos Tenemos aquí una fortaleza ¡Lul! Súper cerca Vamos subiendo ¡Ah, la chucha! ¡Oh! Me asustó muchísimo Me asustó muchísimo ¡Oh, maldita muerte! ¡Oh, my God! Eso fue el susto más horrible Que he tenido en Minecraft En mucho tiempo Y vamos a darle A los blazes ¡Oh! Ok, me empezó a quemar Eso fue bastante malo Nos hacemos el escudo Les pegamos Tres varitas Cuatro La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Ok, hay mucho Hay mucho blaze Mucho, mucho Mucho blaze Tenemos la octava varita Listo Ya no necesito más Ok, chicos Se viene maniobra Se viene maniobra Ok Escapamos aquí de la muerte Hacemos eso por aquí Hacemos así Vale Vale, vale, vale Pa' tu casita Muerte Pa' tu casita Hasta luego Bye, bye Ok, chicos Hemos escapado de la muerte ¿Qué hará la muerte? ¿Se puede aventar? Va a intentar bajar Pues yo me largo Ok, chicos Aquí tenemos el portalito Y ahí se puede ver la muerte Lol Desde aquí podemos verlo Y nos vamos a meter Ok Hemos llegado Vamos a hacer esto así Nos queda catorce Y dejamos uno para el breguen stand Y ahí lo tenemos ¿Quién será el desempleado? Tú serás el desempleado Ponemos esto así Y quitamos Listo Ahora tienes un nuevo trabajo justo enfrente tuyo Vale Pues aquí tenemos al aldeano Vamos a pillar un poco de madera Y vamos a empezar a tradear con el aldeano Tuki, tuki, tuki Tradeamos esto por aquí Y hemos obtenido las enderpearls Tengo seis Así que faltará tradear un poco más ¡Ja! ¡No! 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 ¿Por qué me asusta esa cosa? ¡No! ¡Oh my god! Sí, 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 sí Asusta esa vaina loca ¡Sé mi amigo! Vale, tengo un comandu Ataca, comandu Atácalos Madréatelos 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 Comandu Madréatelos a todos Oh no, la muerte se acerca Estoy durmiendo La muerte se acerca Y estoy durmiendo ¡Oh my god! Está ahí A continuación Voy a talar un poco de madera Para poder conseguir las últimas enderpearls Hacemos palitos con todo esto Y tradeamos todos Y listo Tenemos Trece perlas Nos hacemos un arco Pero es que no me alcanza esta vez para flechas, eh O sea, estoy súper mal de flechas Pero miran Tenemos treinta y seis flechas que me pueden servir Hacemos los ojos Y me lleva hacia Hacia allá No te rompas Por favor Esta vez no Muy bien Así que dejé a la muerte atrás Y me fui corriendo Hacia la stronghold Ahí tenemos una villa Y voy a pillar una cama Voy a robar su cama Gracias Y pillamos el hierro Con esto me haré una chita por aquí Perfecto Y seguimos para allá No te rompas Oh my god Ay, fucking muerte asquerosa Ok, chicos Me parece que aquí lo tenemos Vamos para abajo Vamos para abajo Y hemos llegado Ahí está la muerte Y se está acercando Aquí tenemos un poco más de hierro y pan Y aquí lo tenemos Me vino el gast y reventó el portal Para, pa, 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 pam, pam No Vale, me falta uno F en el chat Y entramos Dejamos a la muerte atrás Subimos Flechitas Uno fuera Waterdrop Otro Uy, ese está muy grande Qué cosa tan larga Ok Listo Subimos por aquí Lanzamos uno ahí Ahí está Me lanzan Y Waterdrop Flechita por allá Me quedan solo 20 flechas Subimos Últimas flechas por aquí ¿Cuál me falta? Ese de allá Oh my god Ok Ha regresado la muerte Ha regresado la muerte Mírenla No me vas a atrapar la muerte Vámonos, vámonos Y nos lanzamos Ok Pero antes de matar al dragón Vamos a hacer una tremenda locura ¿Qué pasaría si invocamos a varias muertes? Pues lo vamos a descubrir a continuación Vamos aquí a crear el tótem Y tenemos que matar a un mob Nos venimos por aquí Y vamos a sacrificar a este enderman Ok Wow Tenemos a dos muertes Ok chicos Tengo a dos muertes aquí Pero ¿Qué pasaría si tenemos más muertes? Hacemos unas vallas Colocamos el tótem por aquí Ahí tenemos el altar Vamos a empezar a matar a un enderman Venimos por aquí Y Lo sacrificamos Oh por Dios Tenemos tres muertes siguiéndome ahora mismo Le pegamos al dragón Antes de que venga la muerte Las muertes están aquí Están aquí Están aquí Vamos a lanzar una perla Ok Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Creo que las muertes no pueden pasar por el dragón Ok Ok Bien Vamos gente Le pegamos Le pegamos Le pegamos Le pegamos Está nada Uh Ok Corazón y medio Ahí están las muertes persiguiéndome también Con flechas lo matamos Con flechas Con flechas Con flechas Ya no tengo flechas Está un hilo y no tengo flechas Se viene amigos Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Vamos Nos hemos pasado el juego de Minecraft Pero La muerte Me persigue Gigi En el chat Dios Si que me ha dado unos buenos sustitos estas muertes Espero que les haya gustado muchísimo Y Nos vemos Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil